La pasada semana conocimos que el concurso para explotar el sótano del mercado de Santa Florentina como aparcamiento ha quedado desierto. Algo que no ha pillado por sorpresa a los comerciantes que critican que el proyecto del ayuntamiento no resulta atractivo para los empresarios. Uno de los principales fallos lo ven en el incremento de plazas de aparcamiento para motos y ciclomotores que incluía el pliego de condiciones. Pues teníamos asumido que iba a ser así como ha ocurrido porque poner unas condiciones de mermar las plazas de aparcamiento de turismo y subir a 21 la de motos porque aquí no vemos a nadie venir en moto a comprar. Una cláusula que opinan podía haber sido solucionada si se les hubiera consultado en la redacción del pliego. Sin embargo los tenderos vuelven a denunciar que desde el ayuntamiento nadie les pregunta nunca nada. No consultan para nada con nosotros. Yo me entero de cualquier noticia del mercado por los medios de comunicación y así seguimos. Los comerciantes estarían dispuestos a gestionar ellos mismos el aparcamiento y lanzan su propuesta para quien la quiera escuchar o apoyar de cara a las próximas elecciones de mayo. Dar el parking y dárnoslo a nosotros para gestionarlo y que las hipotéticas ganancias que tuviera eso revertieran en mejoras del mercado. Yo eso lo veo muy positivo. Un aparcamiento subterráneo que consideran fundamental para que el antiguo mercado cartagenero vuelva al esplendor de tiempos pretéritos donde todos los espacios estaban ocupados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!